Ciudad de México, la deuda del sector público en México asciende a 9,9 billones de pesos al primer trimestre de este año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos compromisos financieros, que equivalen a 44,8% del Producto Interno Bruto PIB de México, incluyen los pasivos del Gobierno Federal, de la Banca de Desarrollo, fondos y fideicomisos, deudas del IPAP, de organismos y empresas públicas, sí como programa de apoyo a deudores y pidiregas, principalmente. Pero si esta deuda quisiera ser absorbida de golpe y a cada uno de los habitantes del país les tocará aportar una cantidad similar para dejar en cero este adeudo, ¿de cuánto sería la contribución? Distribución 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 ¡Suscríbete al canal!